Si agosto fue el mes más concurrido en cuanto a la presencia de peregrinos, el de diciembre está siendo el más flojo, especialmente en esta recta final. En los últimos días pocos caminantes han hecho parada en Ocebreiro, aunque sí hay casos de quienes han apurado para llegar antes de que acabe el Año Santo. Precisamente por eso, porque hasta dentro de 11 años no vuelve a haber otro Año Santo. Entonces, bueno, pues aproveché la oportunidad y, en fin, me leí la manta a la cabeza y he cogido y he hecho el camino, desde el puerto de Santa María hasta Finisterre y volvé. Aquí en el camino francés ha bastante, porque 9, 10, 23, 8, cada día cambia el grupo. El frío y el hecho de que los días son cada vez más cortos y las noches más largas desaniman a los caminantes. Bueno, me negó esto en Zamora. A mí no me importaba. Lo que me fastidia es esto, la ventisca y eso, y la lluvia. También influyen estas fechas, que una gran mayoría quiere pasar acompañado de los suyos. Para quienes hayan decidido acabar el año en el camino, el albergue de Ocebreiro tiene plan abracena y fiesta conjunta. Aquí está todo cerrado. Y ahora yo, al albergue, hago un caldo para el peregrino y festejar todo junto, con todo el mundo. Queso con miel, mandarina, un chupito de hierba, su nudo de café. El próximo Año Santo será en 2021.